Esta es la salsa con la música de Colombia Chiquita Paratí ¡Fruco y los tesos! ¡Hoy! Esto va para la gente del Peñón de los Baños ¡Ahí va! ¡Ay qué sorpresa me llevé! Al saber que no lloré Fuiste tú la desgraciada ¡Esto va para la artillería pesada! ¡Presumiste conquistando! ¡Consagraste tu pasada! ¡Toda la artillería pesada! ¡Ahí va! ¡Eres una inconsecuente! ¡Ese moñón con Winnie! ¡Chantus Lobo! ¡Ese payaso! ¡Siempre fascina locos! ¡Esto va para la gente del Peñón de los Baños! ¡En el Peñón de los Baños! En cambio mi destino Contigo no tuve tino Fuiste es un atardecer En minutos de placer Pero todo se acabó Pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada Fuiste tú la despreciada ¡Es una solvista! ¡No te quise y no te quise! ¡Santando la arreglenía! ¡Dona perdona! ¡Y lo diría! ¡Dona perdona! ¡Dona perdona! Dios te quise y no te quise y no te quise Con el dolor en los Baños! ¡L嘘 пуlicio la despreciada! ¡Sí, porque todo elSTR! ¡直a mi destino! Ahí va Todo el besar de la changa Hoy De los clásicos de la salsa para ti Ya llegó el patas Con su saludo Hasta el municipio sur Allí en el dormitorio 6 Y Pedro Familia Rodríguez Hernández Feliz 2006 Llegó el sonido vampiro Esa noche Llegó el sonido vampiro Perdona, perdona ¿Quién lo diría? Perdona, perdona Ay mi María Perdona, perdona Yo le decía Perdona, perdona Esa banda del RK Perdona, perdona Llegó el sonido vampiro A ver Ahora Saos Ese tráiler Muñeco al mismo Ese diablo Toda la organización del RK Para el griter Dice Fascinación Fascinación Reiniciamos la programación de hoy En el pendón de los baños Uvas del Carmen Sonido Fascinación Tú eres la gloria mía Ahora tengo mi María Eso va para la tierra Pasando a la tierra Pasando a la tierra Ahí va Nunca pude imaginar Llegó Beto Toda la banda de oro negro Tan fácil de olvidar Fácil de olvidar Salsita rica para ti Fuera la gloria mía Ahora no Ah, te fuiste a cenar El abrazo me dice Fácil de olvidar Fácil de olvidar Fácil de olvidar Y el sonido, Pancho, hoy Ay, mi María Qué tontería Yo te decía Perdónala 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 Que se arrepentirá Vamos al Chocorrol Llegó el Chocorrol Sabón Fascinación Sonido Fascinación La audición perfecta La banda de Zapalapa Llegó la banda burra Ándele Guapéale fruto Tú eras la gloria mía Ahora tengo a mi María Tú eras la gloria mía Ahora tengo a mi María Nunca pude imaginar Que era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar En los clásicos para ti Hoy Así lo iniciamos Bienvenidos Anda Fuera la gloria mía Ahora tengo a mi María Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos. Bienvenidos. Un pase de Carmen para Erika y Carlos que nos acompaña, toda la gente que está presente y su hija Norma Batos, locos de coraza. Gracias. Gracias.